¡Hola! Soy Ladybug, la super heroína de Miraculous Ladybug. ¿Cuál es tu bello nombre? ¡Wow! Pero tienes un nombre bastante hermoso. Oye, ¿quieres ser mi amiga? ¡Oh! Genial, yo también quiero ser tu amiga y conocerte. ¿Y cuántos años tienes hermosura? ¡Genial! Yo tengo 14 años de edad. ¿Y qué te gusta hacer para divertirte? ¡Wow! ¡Qué genial! A mí me gusta ayudar y salvar a las personas y conocer personas tan increíbles como tú. ¿Quieres jugar un juego? ¡Oh! Muy bien. Empecemos. El juego consiste... ...en adivinar cuántas mariquitas hay en la siguiente imagen. Muy bien. En la imagen hay 12 mariquitas. ¡Eres muy bueno en matemáticas! Hermosura. Ha sido un gusto conocerte y ser tu amiga. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Bye. Suscríbete y dale like para más aventuras juntos. ¡Hasta! 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 ¡ Gracias.